En septiembre de 1973, un grupo de visionarios emprendía un gran desafío, crear en Azul una facultad de agronomía. Carlos R. Ascona, Guillermo Huersi, Juan Wallace y Eduardo Villanueva impulsaron la Comisión de Apoyo y Promoción de la Actividad Universitaria. A estas voluntades se sumó el doctor Raúl Sarno, quien fue el primer decano de la institución. Aquel 3 de septiembre de 1973, iniciaba sus actividades el entonces Departamento de Agronomía de Azul, adscripto al Instituto Universitario de Olavarría, ambos bajo la tutela académica de la Universidad Nacional del Sur. El Departamento de Agronomía de Azul funcionaba en el edificio de la Escuela Nacional de Educación Técnica Vicente Pereda, en donde disponía de dos aulas, mientras que las prácticas de laboratorio se realizaban en instalaciones del Instituto Universitario de Olavarría, trasladándose hasta allí alumnos y docentes. Ya en 1975, la actual Facultad de Agronomía pasó a depender de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, creada en octubre de 1974 y contaba con un plantel docente compuesto por profesionales de las Universidades de La Plata, Buenos Aires y Bahía Blanca. La Facultad de Agronomía fue creada con el objetivo de promover la enseñanza agropecuaria, formar a profesionales que satisfagan las demandas del medio y fomentar el desarrollo de la región de influencia de la Universidad. Nuestra Facultad ha logrado un importante crecimiento e impacto social, tal vez nunca imaginado por los pioneros que la impulsaron. Cumplir años es un momento de festejo y de reflexión, con la mirada puesta en lo que vendrá, con la certeza de continuar con el mismo compromiso y la responsabilidad de siempre. Cumplir años es también un momento de agradecimiento y de recuerdos hacia todas aquellas personas que hicieron posible la creación y consolidación. Por este motivo, vaya el reconocimiento a quienes nos precedieron, autoridades, docentes, alumnos, graduados y no docentes, porque hoy esta Facultad es el resultado del esfuerzo y el trabajo de cada uno de sus integrantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.